Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Out There Oceans of Time y para ver de que va este jueguito vamos a darle a jugar Nueva partida, usar el tutorial, sí, vamos a usar el tutorial, el tutorial si no puede ser un poquito complicado el ir averiguando cómo se tiene que ir jugando a este jueguecito tiene bastantes opciones y puede si no utilizamos o no hacemos lo que toca se puede terminar la partida bastante rápido No, 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 no Los humanos abandonaron una tierra moribunda en el siglo XXI a bordo de grandes arcas y se refugiaron en modos distantes y aislados en las fronteras de su galaxia encontraron muchas maravillas y abominaciones Miles de años más tarde algunas arcas lograron crear auténticas civilizaciones mientras otras perdieron el rumbo y se lanzaron al olvido Los seres humanos no podían imaginar que solo eran una pequeña parte en las muchas razas alienígenas que habitaban la galaxia Descubrieron que todo el universo estaba gobernado por los dioses Kubo seres ilustres que habían sido capaces de abolir todos los sistemas de violencia y territorialidad Hasta el día en que a un poderoso alienígena llamado Arconte, un camaleón genético de la raza de los señores se le metió en la cabeza a dominar al resto de civilizaciones A diferencia de sus congéneres, el Arconte ya no quería someterse a los dioses Kubo Qué raro A ver... Tras una despiadada caza, fue capturado y entregado por la organización a Nyx, capitana de la vanguardia y al oficial científico, Sergei, para confinarlo en el mausoleo de la eternidad en un mundo prisión La vanguardia y su tripulación se aproximan al mausoleo de la eternidad Están a punto de cumplir su importante misión De acuerdo, muy bien Aunque, tengo que decir que me ha dado un poquito igual la historia Me ha dejado un poquito frío Pero bueno No, esto sí que no Esto sí que no No, paso, paso de eso Este es el carguero de la nave Aquí puedes construir, reparar y organizar tus tecnologías, módulos y recursos Siguiente El reactor interplanetario está dañado Debes repararlo para que la nave pueda continuar sin viaje Vale, selecciona reactor interplanetario para acceder a su menú Venga Reparar No No, 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 no Vale Esto aquí Deslizar combustible aquí Si lo lleváis a otro lado Dice ¿Quieres que esto se pierde? Se pierde Se pierde Vale, hacemos esto aquí Si lo tiramos a otro lado le hemos liado parda Y hierro para el casco O sea Hidrógeno, oxígeno y hierro ¿Vale? Que no me interesa nada No me interesa, no Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Se han virado De la nave Vale Vale Modern World presenta Un juego de Mi Clos Studio En colaboración con Goblins Studio Out there, Oceans of Time Ya, ya lo había presentado al principio Pero bueno Si lo queréis presentar otra vez Pues vale De acuerdo Venga Vamos a darles Y vamos a ir un poquito al lío Venga 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 Al lío Al lío ¿Qué pasa? No Paso de vosotros Paso de vosotros Vale Eh Nix Es una supervivencialista No se podría decir una superviviente Su clase hace que sea altamente autosuficiente en un territorio desconocido Tiene tres puntos de acción Se usan para obtener recompensas durante las aventuras de texto Y para activar las habilidades de los miembros de la tripulación De acuerdo Nix tiene un objeto como si bien Que le permite recuperar puntos de vida Eh Clic De acuerdo Los viajes de la expedición son limitados Cantidad maxi de espacios que puede moverse un equipo por turno Espacios visibles alrededor del equipo Vale Tres de estos y cuatro Vale Cada miembro de la expedición puede equiparse con un objeto Vale Haz clic en una caja Venga Mueve Las siguientes acciones son Que podemos mover esto con el WASD De acuerdo Ahora De acuerdo Vale La fecha azul indica un objeto importante Nos va diciendo hacia donde tenemos que ir Nos podemos mover uno Dos Tres Vale Y tenemos cuatro a la vista ¿No? Bien De acuerdo Esto no se que es Ah Aquí encontramos al compi Vale De acuerdo Vale Y se supone que vamos ya con el Vamos ya vamos con el compi Vale Percibimos el olor de una hoguera recién encendida Nos acercamos Tan contentos como preocupados Por detectar señales de vida en el planeta Un alienígena está tumbado No tiene buen aspecto Su respiración es lenta y débil No parece reaccionar cuando nos acercamos Hay cerca una bolsa con varios minerales manchados de sangre Nos mira y nos sugiere que tomemos la bolsa De todas formas no cree que vaya a subir el accidente Toma la bolsa Darle un tónico O soldarle los huesos Soldarle los huesos A ver que pasa Vale Ya se ha empapado con un buen toque Vale El alienígena se siente mejor al instante Y nos agradece nuestra ayuda Nos ofrece todo lo que posee A cambio de la ayuda prestada Perfecto Perfecto Nos ha dado no se que es esto Esto debe ser oxígeno ¿No? Tribulación encontró seis minerales De acuerdo Bien, super Muévelos Vamos a verlo ¡Hala! ¿Qué ha pasado aquí? Vale 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 Mueve a los miembros de la expedición De caja en caja Para continuar la exploración En la dirección del objetivo Indicado por Seiji Vale No sé hacia dónde tenemos que ir Para abajo Para arriba No tengo ni idea Capullo tóxico Vale Nos adentramos en una ciudad fantasma El tiempo parece haberse detenido Todos los edificios están cubiertos de tela De telas de araña gigantescas Malo Un enorme capullo yace cerca del camino Por el que transitamos La cabidana se acerca sigilosamente Y percibe una leve respiración Escuchamos una llamada de auxilio Que procede del interior Hay alguien dentro Tenemos que hacer algo Pero cuidado Parece que el capullo está recubierto De saliva tóxica Vale Cortar el capullo Aplicar un detergente ácido Identificar a las criaturas No sé Identificamos Nuestro xenolingüista Intenta identificar Las arañas responsables De la emboscada Se tratan De tres enormes criaturas Parece que son muy sensibles Al ruido Empezamos a gritar Y a dar fuertes pisotones Para asustarlas La estratagema funciona Y las arañas huyen Luego dedicamos un tiempo A desarmar las trampas Y abrir el capullo Dentro había un alienígena Nos ofrece unas plantas Y nos venda las heridas Con partes de las telarañas Como agradecimiento Por nuestra amabilidad Toma ya Toma ya Toma ya Muy bien Súper Vale No sé qué tenemos que hacer Ahora Seguir avanzando Bien Avanzamos Y Llegamos Al donde Capitán Objetivo alcanzado Pues pedir A la nave Que se aproxime Vale Con este icono Confirmar Venga Vente Vente Nave Nave Vale Si Subir a la nave Desconocido Expedición Fructífera Objetivo Completado Vale Ok No 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 Miembro De la tripulación Este Y hemos conseguido Plantas Y minerales Perfecto Súper bien Súper bien Súper bien Vale Eh Mira Es precioso Una chatarra Vale De acuerdo Vale Nos faltan recursos Para construir La refinería Se pueden reciclar Las tecnologías Y asistentes Para reunir Los recursos Necesarios Que dice Que tengo que hacer Aquí Generador de escudo Utiliza un generador De campos de fuerza Para proteger el casco Durante los descensos Vale Más 10 Desmontar Confirmar Hemos quitado eso En serio Nos faltan recursos Para construir La refinería Se pueden reciclar La refinería No Vale Hostia Podemos construir Todo esto ¿No? Construir De acuerdo ¿Y ahora qué? Entra la refinería De acuerdo Refinan los minerales Proporcionando Profesión Vale Menor Hierro Vale Refrir Vale Reparar Vale Eso es La persona Funciona Vale Ok Ah mira Podemos perforar Perfora Hola Selecciona esto Repara Todo el Oh oh Dice Vale Podemos seguir Performando Vale Transferir Ahora tenemos 15 De acuerdo Perfora Podemos Transferir Perfora Vale Ya lo vamos a dejar aquí Vale Vamos a poner Oficieno No estamos a tope Estamos a tope Y de esto De Hidrógeno es el combustible Vale Detener Vamos a pirar Despegar Hala Nos piramos Mira Mira la vuelta Que Se ha disparado Muy bien Esto tiene un sentido Estimado La 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 Ubicación Del ataque Ahí Nosotros estamos Aquí Vale El Círculo azul Representa El alcance Del telescopio Puedes ver Diferentes tipos De estrellas Dentro de ese Límite O sea El azul Es esto Vale El círculo amarillo Representa el rango Del pliegue Cósmico La nave Puede moverse Dentro del rango O sea Hasta aquí Bien De acuerdo El botón Te da deceso Tu nave Nave Ok Nave Y ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vale Estos botones Te permiten Navegar entre Vista de la galaxia Vista del sistema Vista de la nave De acuerdo A ver ¿Eh? ¿Eh? La nave No me da nada Vale Hay varios tipos de estrellas Ah vale Que ahora me estaba hablando Más adelante de la aventura Encontrarás tecnologías específicas Que te permitieran Entrar en su órbita Sin poner en peligro La nave De la ultraviolación Dentro del sol Vale No podemos entrar Dentro del sol En este sistema Hay muchos objetos celestiales En órbita La naturaleza De estos objetos celestiales Depende del tipo De estrella Este es un planeta jardín Que nos dará oxígeno Este es un planeta No Es un gigante gaseoso Que nos dará combustible Y este es un planeta rocoso Que nos dará metales Seguramente Hierro Para el casco Hidrógeno Para el combustible Y oxígeno Para que no nos muramos Asfixiados Básicamente Vale Aquí lo tenemos Hidrógeno O helio Combustible Hierro Para el casco Oxígeno Oxígeno Para seguir respirando Que suele estar Que suele estar bien Este ya Explorado Vale Vamos al siguiente Que era el Gigante gaseoso Puede ser Gigante gaseoso Sonda Sonda Vale Sonda Nos quita Cinco de combustible Esto Cuidado Ojo Cuidado Pero conseguimos Diez Bien Transferir Sonda Sonda Cinco Vale Transferir Sonda Sonda Tres Ya perdemos Ya estamos perdiendo Ya hemos 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 Invertido Cinco Y solo hemos ganado Tres Mal Ya no compro más Ya no hago más Sondas Ahora Lo colocamos Esto aquí Y subimos Todo esto Bien Vamos Bien Vale Detener Ok Ya no quiero Nada Nos vamos a este A No se como se llama El planeta rocoso Tú Le vamos a llamar Planeta rocoso No me voy a complicar La vida en decir Los nombres de los planetas Vale Aterrizar Oh De acuerdo Bueno Supongo que hay que aterrizar Para perforar Evidentemente Está claro ¿No? Vale Ya podemos perforar Perfecto Perfora Me gasta Me gasta combustible Cago en la leche A Hierro Y si no se que Silicio Hierro Vale Vamos a Utilizar esto Si Voy a darle a perforar Otra vez A ver Perforar Vale A ver ¿Dónde está Transferiendo este? Eh ¿Qué pasa? Ah no está aquí Lo he puesto aquí Vale Hostia Pensaba lo había perdido Casco Venga Repárame el casco Es que Estoy quedando sin combustible Esto gasta combustible Para todo Tío Venga A tope A tope Bueno A tope no Casi Casi Vale Detengo Paso ya Vale Y Salgo Zumbando de aquí Vale Estamos aquí ¿No? De acuerdo ¿Qué es esto? Elige un sistema Estelar Al alcance Para realizar Un primer viaje Haz clic en un sistema Para moverte Hacia el lugar Del ataque Vale Me dice que aquí ¿No? Pues ahí Vale A ver Que me Que me sale Mucho Gigante Gaseoso Perfecto No me va bien Porque combustible 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 Vamos a conseguir Más combustible Porfa 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 Please Sonda Sonda Venga A ver 10 Y 10 de este Que también Este también es Este también es Combustible A ver Esto Vamos a probar Esto Sube Si Y sube bastante Sube bastante No Vale Sonda Venga va Lo enviamos otra vez Me da 6 Y 1 Y hemos encastado Voy a hacerlo otra vez 6 y 1 Voy a hacerlo otra vez Seguimos ganando 6 y 2 6 y 1 Yo creo que sigamos ganando Me los está guardando o no 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 Es que Yo pensaba que lo iba a comprar Ah tío De verdad Pues he gastado bastante A ver Venga O no No lo sé A ver Transferir todo No Sonda Cojones Sonda 3 y 1 Que Con daños ¿Por qué? Tres la refinería ¿Qué necesito? No sé que necesito Manual Refinería No No quiero desmontar esto Vale De igual ¿Qué necesito para arreglarlo? Hierro Y Q No tengo hierro Me cago en la leche Pues Nada No tengo hierro No 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 tengo hierro Reparar 2 de hierro Necesito 2 de hierro Para repararlo Mierda Vale M Vale 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 ¿Cómo salgo de aquí ahora? Atrás Perder los recursos Que has encontrado Seguro que No 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 Hombre No Y No Déjalo Déjalo ahí Que Ahí se queda Vale Nos vamos Adiós Vale A ver ¿Qué pasa aquí? Sonda No puedo tirar más sondas Mierda Mierda Pues vamos a ir a otro Planeta ¿No? Regreso a la escena del ataque Debemos volver a la escena del ataque Para Que falla ¿No? Sí Vale Vale Errores del pasado Vale Ok Tengo que ir aquí Esto nos dice que gastamos esto ¿No? A ver Ocho Seis Vamos a darle aquí A ver A ver que aparece Espero que salga algún planeta minero Y que podamos conseguir Vale Oxígeno Oxígeno Vale No necesitamos la sonda ¿No? Porque si no la lío a parda Escanear Vale Anomalía detectada Aquí Ok Ah pues aterrizamos Ostias Vale Aterrizamos en una anomalía Vale Vale Mejor encontramos Planeta Expedición Mejor encontramos Plantitas O algo Puedes seleccionar Los miembros de la tripulación Que irán en la expedición Vale Si Nix o Seyer mueren En una expedición Esta aventura terminará Vale Hasta cuatro miembros de la tripulación Pueden ir en una Vale Cuatro Solo tenemos dos Que sí Que vale Que de acuerdo Que muy bien Que Sí Añade el grupo Que te pasa Que te pasa Chaval Porque hacéis esos ruidos ¿No querías venir o qué? A ver Venga Pues para acá Si No No queda otra Vale Para ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá Para acá Plantitas No hay Por aquí No estoy viendo Ninguna plantita Por aquí A ver Mira aquí hay plantita Aquí hay plantita Vale Encontré Tres plantitas De acuerdo Ok ¿Y ahora qué? Por aquí ¿Esto qué es? ¿Tímido? ¿Qué? A ver Aunque las lecturas de la nave Indican que hay signos de vida Lo que sugiere la presencia De una colonia aquí No parece ver nada La tierra Está desprovista De edificaciones No hay ni un animal Sablaje a la vista ¿Son invisibles? Vamos a escanear Escanear Nuestro ingeniero Construye un escáner Para averiguar Dónde han ido Los habitantes Al final Siguen aquí Bajo nuestros pies Conseguimos establecer Una conversación Mediante golpes En el suelo Nos invitan Con recelo A la metrópoli Subterránea Inmensa pero primitiva Excavada en la tierra Aunque nos cuesta Al final conseguimos Ganarnos la confianza En los habitantes Nos envían de vuelta Con muchos regalos Vale Tripulación encontró Una ampliación De la reserva de CEO Hostia Muy bien Y tripulación encontró Una joya Muy bien Muy bien chaval Lo has hecho muy bien Vale Esto aquí Ve, ve, ve ¿Qué hay aquí ahora? Vamos a venir para acá Vale Vamos a encontrar Más cosas Más cosas Muy bien Por aquí Podríamos haber ido No lo sé Sí Parece que sí Pero voy a pasar un poco Y voy a ir al lío Que me dice que tengo Yupini Para acá Espérate Espérate Esto no sé qué es Espérate Espérate Que esto no sé qué es Yo quiero saber Qué es esto ¿Qué hay aquí? Ah, mira Encontrar una salida Hostia Le hemos liado parda Me cago en la mar Cruzar Ah, no Espera Estoy liando No sé Aquí conseguimos cosas Tiro de acción Encontró Cuatro Bien Cruzar Vale Cruzamos de un lado Otro aquí Como si tal Y aquí Esto no sé qué es Los diminutos Los diminutos Más que una aldea Esto es un termitero En una ciudad Extensa como una llanura Y formada por minúsculos edificios De adobe Viven unos seres De tan solo unos milímetros Su vida apenas Dura 20 segundos Durante los cuales Trabajan Se reproducen Y mueren Para ellos Somos unos gigantes inmóviles Que lo cubren todo Con su sombra Y tras haberse dado Un susto terrible Han empezado a construir edificios Cada vez más altos Para observarnos Con precaución ¿Les cabrán en el termitero? No, no ¿Les cabrán en el termitero? ¿Observar? Pues Vale Vamos a ver Decimos abrir Una brecha en la ciudad Con lo que provocamos Una catástrofe sin precedentes Como es natural Los diminutos seres Se defienden Pero son totalmente impotentes Contra nuestros trajes Es una canalidad Sin igual en la historia De su civilización Pero son avispados Así que aprenden a habitarnos Y la ciudad queda abierta Ante nosotros En su corazón Encontramos un depósito De algo inherente A toda civilización consciente Un estanque de Omega Robarlo sin duda Costará millones de vidas Diminutas Pero salvará la nuestra Toma Toma Ahora Que les den Si señor Que cojones Eh Putos Putas termitas La nave aterriza junto al equipo De expedición Para ver Ya va la nave Ya viene la nave Y ya los termina De joder vivos A los pobres bichos Vale Eh Nave Bien Eh Encuentos sagrados Joya Ampliación de la reserva De CO2 Omega Minerales Y plantas O sea Ha sido un éxito esto Un éxito Hemos conseguido de todo Muy bien Muy bien Vale Al terminar la expedición Lo mínimo de todo Fatiga Vale Tenemos fatiga Eh Tripulación Tripulación Que le pasa a la tripulación Eh Lo mínimo de que se reúnen aquí Vale Después de una expedición Sufrían fatiga Eh Cuando estén fatigados Los miembros de la tripulación Se pueden usar Para bordo de la nave Pueden asignarse a las tecnologías Anda Coño Tenemos tecnologías Al desarrollar Esas especialidades Los miembros de la tripulación Pueden usar la eficacia De algunas tecnologías A bordo de la nave Vale Eh Interruptor Habilidades Fotosíntesis A asignar Son de hidrógeno La tengo fastidiada Eh Que lo sepas Pero Vamos a asignarla Este otro Tú A asignar ¿A qué? A la Perforadora Por ejemplo Asignar Vale No sé Eh Nos vamos a perforar Perforar Les jodemos más a los bichos Oxígeno Y de esto Transferir todo Vale Oxígeno No, 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 no ¿Qué era el Q? Cobre Este elemento se apreció por su conductividad térmica y eléctrica Este recurso se puede encontrar en planetas jardín Ándale Pues detener Nos piramos tú Hala Despegar Vale 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 Viajar Viajar Venga Viaja A ver que nos aparece En este otro Próximo sistema Galaxia No sé qué No sé qué he hecho Ah Bien No, esto es gigante gaseoso Vale Combustible Combustible Pero no sé si ya había estado aquí Ya había estado No, bueno Vale Sonda Vale Claro Fantástico Fantástico No puedo Hacer nada Puedo venir para acá A ver A ver Gaseoso Gaseoso Planeta jardín Me piro Me voy a venir para acá A ver Vente para acá Viajar Joder Que no quiero ¿Esto qué es? Fuera de alcance Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Gigante azul Enana amarilla Vamos a ver A ver A ver ¿Qué pasa? Ah, vale Sí Ok Tengo que entrar hierro Para arreglar La sonda Porque sin la sonda No puedo conseguir hidrógeno O sea Una putada Como un Aterriza 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 y perfora Directamente Vale Ahí no sé qué hay Cosas que en suspensión Vale Perfora 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 Hierro Bien Transferir todo Ya lo tienes Me cago en la leche Me cago en la leche Espérate Ahora verás tú Que ahora sí, ¿no? Transferir esto Aquí Vale Reparar Venga Súper bien Y ahora te pongo esto aquí Venga Y esto lo pongo aquí Y ya tengo Espacio suficiente Perfectamente ¿Esto qué es? Este material estable De color negro Brillante Recombina Continuamente Los protones Y electrones Del núcleo Pero también es la clave Para gozar De una Gran potencia Este recurso Se puede encontrar En estrellas En el espacio En planetas civilizados O en expediciones Pero siempre En pequeñas cantidades Y en ocasiones Misteriosas ¿Y esto dónde va? Ah, ¿puedo ir en cualquier lado? Vale Hostia Sube O sea Esto es como un comodín Lo podemos utilizar Donde nos dé la gana Bien El cubo este Este no se puede usar Sí, no se puede usar Esto no se puede usar Esto No sé qué mierdas es Refinería Vamos a ver Entra en el refinería A ver Uno Manual Au ¿Qué es esto? Oro Ah Vale Eh Sí Bien Para que Necesito el oro No tengo ni idea Vale Atrás Ok Vale Pues no sé Que fueramos otra vez A ver Eh Transferir todo Ah Ja, ja, ja Vale Esto lo paso directamente No hace falta que lo lleve aquí Así que nada Vale Pues lo vamos a dejar aquí Ya hemos visto el jueguecito Eh Bueno Puede estar entretenido Eh Puede estar entretenido Si te sabes Eh Gestionar Lo que es El El hierro El hidrógeno Y el oxígeno Puede estar chulo Puede dar para un par de orillas de juego Sí ¿Por qué no? Bueno Lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que son gratis en Youtube Venga Nos vemos en siguientes vídeos Adiosito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!